¿Qué pasa, Inducilla? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo y este es el tag de a quién estoy suscrito Vamos a mirarlo, nos metemos en el youtuber Yo, 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 youtuber El primero Trucos, Minecraft y más, ese es el segundo canal de cordones desatado Niña Repelente, a ese también Luna D'Angeli, The Willyrex, CS609, El Rubio Suez California, me encanta Suez California, lo siento mucho Una buena también me encanta, que es Criller, etc, etc Helden Magnet Hoy no hay cole, que no me jodas que se suben vídeos de risa Y hoy no hay cole, sube pasteles, sube dibujos, sube de todo Vakundra DJ Nacho Visión Katy Perry Bebo Abby Power, que es el segundo canal de Adelita Power José Micot5 Esbanda Vivo Moreno 92 Que sube trucos de Minecraft de Skywars Luzu Games De Uva Japeras, que es sube recetas de comida, que me encantan Estas Estas Eps Caseros, que es su segundo canal, es Eps Casero Kids Zalcore Game, que sube canciones de rap Udisop, Focusing, Blog, Señor Chincheto, Mati B Rap Tom Gameplay, Vsara13, Ladyboss, Exo, Perchita, Killer Creeper55, Pancheco Cara Floja, Lu, Pláctica Polinesia, Extra Polinesia, la troquera también, no sé, si me tengo nueva gamer, este Álvaro845Cock, Acordones desatado, que su segundo canal era el primero, creo que era el primero que he dicho, Minecraft, Trucos y más cosas, algo así, Anita Gómez, Dozenstein, Manon Roger, FileArmy, que sube vídeos de risa y files, Tiparracoesea, que sube bromas, Gameplay Andaluz, que sube cosas de la Play 3, que hace vídeos de Play 3, de series, Minecraft, Universo, Golden89, esta Llega Vídeo, que también tiene Llega Armas, y también tiene Llega Experimento, de Sony Dark, que también está Sony Dark, Alex Bionce, se lo pagan Willyrex, que también está The Willyrex, Wimichu, Tony Iki, Mireia Oficial, Ro en la Red, que su novio es J. Pelirrojo, Que me ha asustado más, que me ha asustado a mí, que no te esperaba aquí, A mí te ha ido a Llega, que sube bono, Bombernal, Llega, 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 Luz y Lana, que son Luzu y Lana, Como apague no sé qué, ¿no? No, porque tengo algo, vale. Venga, vamos, venga Widerzunde, lo siento Voy a mi madre Bomberlibe, que sube Cosas, que también sale Rubio y Mange BFBSUGF Es una ¿Cómo se diría? Es una pareja que sube vídeos Que se van por ahí Los Polinesios Que es Plástica Polinesia Malu Bebo María Parrado Bebo MonsterDroidTV, que también es MonsterDroid Clash of Clans Extra Polinesio, que es de Plástica Polinesia Y los Polinesios Luis, 402 Lady Fox Dios más 89, que es la novia de Macundra Gibany Elnop Best Game, Llega Armas Que es el de Llega Vídeos y Llega Experimentos Vagintones Son tres chavalas que están Se les va a tener un tornillo Chie Chies, 46 Que es la novia de Josemi Guille Trique, también Circael Lo he cocinado yo también, va de comida La Madriguera Gamer Mayito, Angel y Sara Alecrate, Chida Esteven Master Niko Vax Cheto Señor No, Señor Cheto Esteven Candinal María Parrado Bo Peña Gamer Rayben Nexus HD Potihacker 7 A, B y C T, Immortal Y que creo que también sube vídeos de Risa No sé El Rich Sube trucos de Minecraft Y tecnología Fiona Mojang Que es el creador de Minecraft Vale Y Rubiño VLC Bueno chicos Aquí termina el vídeo Dale a like Favoritos A mí Los que más me gustan son Vegetta 777 Willyrex Y Stax Y Alecbi Son los youtubers Que más me gustan Aparte Uno de los que Más, 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 más Me gustan Pero más Vegetta Sarinha Mapundra Y Willyrex Y bueno chicos Dale a like Dale a like Comentar favoritos Compartir el vídeo Para que Para que seamos más gente Y un saludito Hasta luego Adiós